Bien, este es el interior de mi casa, living comedor. Como pueden ver, no hay muebles. Se transformaron en salas de clases. Luego de ser dirigente social, durante tanto tiempo, en el año 2016, comencé a dar reforzamiento escolar a los niños de nuestra población. Se nos unieron los niños de la población Quintabella, en la unidad 20. Y se nos unieron niños de muchos otros sectores. Llegué a tener 150 niños acá. Niños, adolescentes y también adultos. Porque siendo esta una población de gente de esfuerzo, se comprende que hay muchos que tuvieron que abandonar estudios para dedicarse a trabajar, para ayudar en sus casas. Bueno, esto les abrió una puerta para aprender a leer, para aprender a escribir y para mejorar su calidad de vida obteniendo su certificado de cuarto medio. Así, formé Fundación Quititos. Tenemos un año de antigüedad, pero venimos haciendo este trabajo desde hace mucho tiempo. Esta fundación atiende gratuitamente a todo aquel que quiera avanzar en sus estudios. Se hace preparación PAES. Y créanme que esto, y esto, ha sido la mejor herramienta para apartar a los adolescentes de las calles y de las drogas. Esto es trabajo social. Aquí se les brinda almuerzo. Hicieron una comunidad de jóvenes. Jóvenes buenos. Jóvenes que hoy están viendo que sí tienen capacidades y que sí tienen la oportunidad de avanzar en la vida. Jóvenes que hay un ciclo de paz. Tú cambias la 130-114, 8